La plataforma más disponible y YouTube sigue con esto, Guatemala dice ¡Duro! Dice Si te gusta más, yo le doy Si te gusta más, yo le doy Están jugando, se están levantando Me acaban de venir, me sigo dando Y si tú quieres más, yo le doy Si te gusta más, yo le doy Están jugando, se están levantando Yo no te quiero, no te quiero Si te gusta más, yo le doy Mi amor, pata le doy Y a mí yo me voy Y a mi rocón Y a mi coquete y a mi papá 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 Y a mi coquete y no va a dar Y a mi coquete y a mi coquete Llego la hora de los padres Y a de Duro Que lo que quiero es hacer de su gol Yo sé qué estás pidiendo, ma Dice la misma cara de la locación Y a mi coquete y a mi coquete y a mi coquete Que lo que quiero es hacer de su gol Yo sé qué estás pidiendo, ma Dice la misma cara de la locación Si tú quieres mamá, yo le doy Si te gusta mamá, yo le doy Están jugando, se están levantando No me pido, no me siento nada Si tú quieres mamá, yo le doy Si te gusta mamá, yo le doy Están jugando, se están levantando Mamá me mira, no me siento nada Oye la gente del centro, monorribos, monorribos, monorribos Sube su bandera, yo le doy a su fin Guatemala, lo hizo de su bandera Dicen los mismos Dicen los mismos hasta abajo Y hasta abajo, Corillo, hasta abajo Hasta abajo, Corillo, hasta abajo Hasta abajo, Corillo, hasta abajo Dicen, gracias a este 28 fin A toda la gente de las latinas de los ángeles Una buena para ustedes que se sientan Maruti, los tráneos de la mano digital Y la mano sencillo que se llama Boroma Junto a Deno, Ceresado y Menos Y es disponible ya Gracias a mi gente ¡Un agujo!